Muy buenas noches. En esta noche estamos muy contentos de presentar a un joven ministro de la música cristiana presentando la canción tema de su primer álbum musical, Zarpando Hacia la Vida. Ante ustedes, recibamos con un fuerte aplauso a Manuel Daniel. Aquí estoy, zarpando hacia la vida Y es momento de que yo atraviese el mar Y de momento el cielo va cambiando El viento aumenta, incrementan las olas Pero olvide solo un detalle Que tú vas conmigo a todas partes Y si vas conmigo yo no debo temer Pues en mi camino yo te tendré Siempre Si tú vas conmigo en mi barca De quien temeré Si tú vas conmigo en mi barca Yo sé que es solo contigo Contigo, contigo, contigo Solo contigo Si tú vas conmigo en mi barca De quien temeré Siempre tú vas conmigo en cada prueba que trae el camino Y aunque en momentos te olvido Siempre tú has estado conmigo Es que no importa la distancia Que de ti me aleje Que de ti me aleje Pues eso acabaré Si tú vas conmigo en mi barca De quien temeré Si tú vas conmigo en mi barca Yo sé que es solo contigo Contigo, contigo, contigo Contigo, solo contigo Si tú vas conmigo en mi barca De quien temeré He tratado de navegar sin ti, Dios Pero nunca llego a mi destino Si no estás no encuentro el sentido Y en mi tempesta estoy perdido Qué bueno que a mi lado estás Y por siempre mi fe pues en ti permanecerá Trae la paz a mi adversidad Y aún en medio de la tormenta a mi lado vas a estar Tus promesas son reales La victoria tendré Pasaré al otro lado Y mi proceso acabaré Si tú vas conmigo en mi barca De quien temeré Si tú vas conmigo en mi barca Yo sé que es solo contigo Contigo, contigo, solo contigo Si tú vas conmigo en mi barca De quien temeré De quien te ha hecho Mi inquieto Si tú vas conmigo en mi barca De quien te ha hecho de ella Y aún, si se fue conmigo en mi barca De quien te ha hecho Say can tu v länger Y tú vas conmigo en mi barca